En el gobierno del estado se integra un plan de trabajo donde todas las instituciones gubernamentales que tienen alguna injerencia o acercamiento con niñas, niños, adolescentes y jóvenes participen de manera conjunta para prevenir, atender y combatir los temas relacionados con drogas, problemas psicológicos y emocionales. Así lo afirmó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Le he pedido al secretario de gobierno que convoque a todas las instancias, me refiero a Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Protección Civil, DIF, Seguridad Pública, Fiscalía, a todos los que de una u otra manera pueden y tienen injerencia en los temas, en el contacto con la sociedad, para que se haga un plan de trabajo donde entre todos se pueda atender este asunto. ¿Cómo? Se tiene que diseñar mensajes, se tiene que acudir a todas las escuelas, hacer contacto con todos los jóvenes y las familias, pedirle también a las partes de la sociedad que ayuden para que se pueda abarcar más ampliamente a todos los rincones de la sociedad, a las escuelas, sobre todo que es el semillero donde están los jóvenes en el periodo de secundaria y bachillerato y tengan contacto y este mensaje llegue a todos. Ahorita se puede utilizar hasta los medios electrónicos para que pueda llegar, alcanzar a más esto que queremos transmitir y pues mandar mensajes preventivos para que estas cosas no sucedan. Explicó que los gobiernos de México y de Tabasco realizan acciones importantes para atender la salud mental y la disciplina de los menores de edad, ya que se cuenta con la cartilla moral y la campaña contra las drogas, recordando que es en la familia donde se les deben enseñar los valores cívicos, éticos y morales. La Secretaría de Educación cuenta con más de 200, alrededor de 250 psicólogos que van a estar integrados a este plan, pero lo que tenemos que hacer es que, lo que vamos a hacer de hecho es que ya no sean esfuerzos aislados de cada dependencia, sino un plan articulado global, donde invitaremos también y daremos conocimiento a medios de comunicación y todos los que puedan ayudar, sin afán de dar culpas, pero sí tenemos que reconocer lo que son realidades. Tú recordarás que igual cuando éramos pequeños, pues estudiantes, se llevaban materias de ética, de civismo, incluso de moral, ¿no? En las escuelas más de corte religioso, a mí me tocó estar en alguna de ellas, había materias donde se promovía. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.